si tienes dolor de garganta no te preocupes hoy te enseño un tratamiento para que puedas superarlo apréndelo aquí en claudio aguilar aromaterapia hola cómo estás soy claudio guillard técnico profesional en aromaterapia agradezco que estés junto a mí nuevamente el día de hoy si me escuchas un poco diferente de lo habitual es porque efectivamente tengo un dolor de garganta que me tiene ligeramente difónico por lo tanto a pesar de que el tema de este vídeo era otro hoy voy a compartir con ustedes un tratamiento para aliviar los síntomas del dolor de garganta y tal vez recuperar un poco el sonido habitual de nuestra voz a nivel emocional los dolores de garganta se relacionan con palabras o frases que no decimos cuando hay algo que queremos comunicar pero no nos atrevemos a hacerlo no encontramos el momento adecuado o simplemente decidimos no hacerlo para evitar el conflicto pues bien toda esa atención se acumula en tus cuerdas vocales en tu faringe y termina por enfermar el cuerpo físico a nivel biológico un dolor de garganta se relaciona con una irritación de esta zona que generalmente es provocada por la proliferación de microbios para ayudarnos a aliviar los síntomas físicos de este malestar vamos a utilizar dos aceites esenciales uno de ellos es el árbol del té que es un gran antiséptico y es un gran desinfectante bucal el segundo aceite esencial que utilizaremos es el aceite esencial de clavo de olor este aceite esencial también es un potente antiséptico y además tiene un efecto anestesiante en la cavidad bucal con lo cual nos ayudará a reducir los signos y síntomas de dolor que produce esta irritación en la garganta si no tienes clavo de olor podrías reemplazarlo por aceite esencial de laurel que tiene propiedades similares pero menos potentes si no tienes aceite esencial de clavo de olor ni de laurel utiliza solo el aceite esencial de árbol del té qué es lo que haremos vamos a tomar un vaso con unos 30 ml de agua y a esta agua vamos a agregar dos gotas de aceite esencial una gota de aceite esencial de árbol del té y una gota de aceite esencial de clavo de olor y esto lo revolveremos con ayuda de una cuchara obviamente los aceites esenciales no se mezclan con el agua por lo tanto esto hay que agitarlo antes de usar y qué es lo que vamos a hacer con este preparado este preparado lo vamos a utilizar para hacer gárgaras seguramente has escuchado que cuando uno tiene dolor de garganta hay que hacer gárgaras con diferentes cosas pues bien hacemos gárgaras con esto con estos dos aceites esenciales recuerda una gota de aceite esencial de árbol del té y una gota de aceite esencial de clavo de olor y hacemos gárgaras con este líquido lo importante es que esta mezcla no te la tragues sino que hagas la gárgara la mantengas el mayor tiempo que puedas y luego escupas los 30 ml te van a alcanzar para varias gárgaras por lo tanto con dos a tres veces que repitas esto es suficiente y eso tendría que repetirlo tres a cinco veces durante el día dependiendo de qué tanto necesites esto ahora bien otra opción podría ser por ejemplo el envasar esta mezcla en una botella con difusor spray y así lanzaríamos esta mezcla hacia la garganta hacia la faringe dos aplicaciones y con eso sería suficiente para pulverizar sobre la faringe y aliviar bastante los signos y síntomas del dolor de garganta que sería también una opción válida una tercera opción es que fueras hasta la farmacia y compraras un producto que acá en chile es muy fácil de conseguir que es un spray de propóleo fíjate que entre los ingredientes no tenga alcohol porque el alcohol va a hacer que te duela mucho mucho cuando te lo apliques y qué es lo que haríamos con este producto sencillo destaparíamos sacaríamos su dosificador y agregaríamos dos gotas una gota de aceite esencial de árbol del té y una gota de aceite esencial de clavo de olor luego taparíamos yo no lo hago porque éste ya lo tengo preparado si no lo voy a hacer y agitamos y pulverizamos esto sobre la garganta sobre la faringe y va a tener el mismo efecto que la mezcla que hemos hecho con agua sólo que esto contiene miel y contiene propóleo por lo tanto el efecto suavizante es mucho mayor pero con los aceites esenciales que nosotros hemos agregado estamos potenciando el efecto antimicrobiano y el efecto sedante que tiene el clavo de olor es realmente es maravilloso cuando uno está con esta situación que es bastante incómodo recuerda que si no tienes aceite esencial de clavo de olor lo puedes reemplazar por aceite esencial de laurel y el resultado es muy similar y si no tienes aceite esencial de laurel pues puedes reemplazarlo todo por solamente aceite esencial de árbol del té yo me voy a aplicar ahora para ver si escuchas algún cambio en mi tono de voz el efecto sedante es casi instantáneo de inmediato se suaviza el ardor que tienes en la garganta sientes alivio ya y de cierta forma recuperas un poco el sonido de tubos ok espero te haya gustado esta receta ya sabes aceite esencial de rodente y de clavo de olor para tratar estos dolores de garganta y a nivel emocional procura decir lo que sientes para que no te afecte la garganta como a mí sí ok si te ha gustado este vídeo déjanos tu me gusta sabes que puedes hacerme preguntas dejarme ahí tus inquietudes en los comentarios si no tienes aceites esenciales de calidad y deseas adquirirlo y estás en chile pues bien ve a nuestra página web ahí está apareciendo ahora y tienes una gran variedad de aceites esenciales a precios bastante convenientes y hay unos set unos packs con aceites esenciales que salen muy muy convenientes y si lo que quieres es aprender más de aromaterapia pues bien descárgate el ebook de aromaterapia tiene recetas tiene información es un trabajo precioso que he hecho con mucho mucho amor para ti ahora si lo que quieres es tomar un curso pues bien tenemos cursos también presenciales y pronto pronto se viene mi primer vídeo curso en línea para que tú puedas aprender también más de esta maravillosa técnica llamada aromaterapia así pronto pronto va a estar disponible en nuestra página para que te puedas inscribir y lo puedas tomar si recuerda que también puedes seguirme en las redes sociales en instagram está mi facebook también mi grupo de armaterapia para que estemos comunicados soy claudio aguilar técnico profesional en armaterapia te agradezco que hayas estado junto a mí nuevamente y recuerda siempre que sentirse bien es esencial y